¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Donosti Sport un lunes más, tiempo de tertulia en Radio Donosti, en Tele Donostia y en nuestro blog en Donosti Sport para hablar de la gran victoria de la Real el pasado viernes en San Mamés en el último derbi de la Catedral y que se llevó el equipo de Philippe Montagnier con una victoria importante sin duda, 1-3, que vamos a analizar hoy aquí en el tiempo de Donosti Sport como cada lunes, para ello como siempre contamos con dos invitados, hoy además con un nuevo invitado, estreno en Donosti Sport, Iván Ruiz también de Gure Reala, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, noches como esta con victoria en San Mamés, pues solo se puede estar bien. Bueno, pues eso sin duda es bueno, también nos acompaña Iñaki Gizurain en esta noche de lunes, Gabón Iñaki, y bueno pues lo primero que os voy a pedir es una opinión sobre el partido de San Mamés, sobre esa victoria, a pesar de que el Athletic se adelantó en el marcador con ese gol de Ibai Gómez, pues el equipo de Philippe Montagnier se supo sobreponer a ese gol y sacar la victoria de San Mamés en un derbi especial, era el último en la catedral, y también para la Real importante era ganar, más que nada para mantener el sexto puesto que ocupa ahora mismo la clasificación, Iván. Así es, era fundamental ganar para hacer creer a la afición y no solo ganamos, sino que ganamos fácil. Yo recuerdo pocos derbis en los que se haya ganado tan fácil, porque empezamos mal, en mi opinión empezamos con una mala primera parte, creo que hay un dato significativo que es que no arrojamos ningún córner en la primera parte, no llegábamos a los balones divididos, no hicimos una buena primera parte, sin embargo, empatamos pronto el partido y en la segunda parte con comodidad que les ganamos, o sea, fue una victoria fácil, pocos derbis han ganado tan fácil como este 1-3, ha sido fantástico. Y parecía además que, vista esa primera parte y vistos esos primeros minutos en esa mames, pues la Real lo iba a tener complicado en ese derbi, finalmente no fue así, y aquí como viste tú esa victoria de la Real el pasado viernes, ese último derbi en la catedral que se llevó el equipo de Philippe Montagnier. Pues un poco como lo que dice Iván, además, igual me ha sorprendido un poco oírle decir eso, porque él, o sea, yo estoy con él, pero la opinión mayoritaria que yo he oído, es que el Atleti en la primera parte, que bueno, que arrasó, que, pero no solo he dicho por gente de ahí, he dicho por gente incluso de aquí, que pasaron mucho miedo, que el Atleti nos podía haber metido, yo no lo vi, no lo vi así, o sea, efectivamente dominaron, presionaron, tuvieron sus ocasiones, pero ocasiones claras, 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 el otro día la Real contra el Levante, tuvo, tuvo tres, tuvo mucho más claras, el Atleti tuvo, bueno, alguna, tampoco te podría decir muy bien cuál, Bravo estuvo muy bien, pero tampoco tuvo que hacer unos paradones extraordinarios, presionaban, tenía más balón, con balones largos y tal, pero yo a Bravo le veía muy solvente, a la defensa también, y sí, dominaban, igual a la gente se le estaba quedando esa sensación de tanto peligro, tanto miedo, porque no era lo esperado, que el Atleti le dominara a la Real, dado que en este momento la Real tiene mucho mejor equipo que el Atleti, pero yo no lo veía así con tanto terror, como a toda la gente, o mucha gente que le he escuchado las sensaciones, y creo que la primera parte fue de ellos, más bien, pero sin grandes sobresaltos, y en la segunda parte, pues se impuso, fue clave el gol de Griezmann, el empate, daban marcar ellos, que marcaron de un gol, que además, fue, yo creo que bastante, fue muy buen remate, pero creo que de 10 igual le sale uno, y luego la segunda parte, pues nos hicimos con el mando del partido, con el empate, y ganamos el partido con total tranquilidad, y comodidad, y superioridad, entonces, no lo di. El empate a uno de Antoine Griezmann, sin duda, marcó el punto de inflexión en ese partido en la catedral, Filipe Montanier, al término del encuentro, hablaba de que supieron sufrir los suyos cuando había que hacerlo, hablaba también de que han mantenido, o que mantuvieron en ese partido la cabeza fría, un inicio de partido difícil, reconoció al propio Montanier, un Filipe Montanier que no se sorprendió en el once inicial del partido, con la ausencia de Carlos Vela, yo no sé si te sorprendió a ti también, Iván. Bueno, a mí más que sorprenderme, me sumió en un ataque a nervios, sinceramente, yo no me lo quería creer, pensaba que era una táctica de despiste, para luego ver a Vela en el once y meter más dudas al rival. Pero lo cierto es que Vela no salió de inicio y yo en la primera parte veía que el planteamiento sin Vela no había salido bien. No había salido bien porque veía que no teníamos la posesión cuando últimamente nos encontramos bastante confortables con el balón, últimamente solemos superar a las oposiciones con posesión, veía que no llegábamos demasiado a puerta, entonces no estaba contento con la primera parte, veía que el Bilbao nos estaba ganando con el método tradicional del derbi y no estaba nada cómodo, pensaba que habíamos renunciado a lo que nos había llevado a esta situación. Pero bueno, al final salió bien y hay que reconocérselo al técnico, lo mismo que en la primera parte salió mal y no me gustó, yo tengo que admitir que en la segunda parte lo que movió fue definitivo. Hombre, sobre este aspecto, sobre la ausencia de Carlos Vela en el once titular, también habló obviamente Philip Montagnier, fue cuestionado por ello en la rueda de prensa, dijo que su intención era la de no darle entrada al mexicano en la primera parte, dárselo en la segunda, precisamente porque la frescura de un jugador como Vela podría ser determinante en el partido, no sé si te convence esta explicación de Philip Montagnier, si entendiste esa ausencia inicial de Carlos Vela, Iñaki. Pues no me convence en absoluto, porque si eso fuera así, por esa lógica, Vela debería de salir en todos los partidos en la segunda parte, o sea, yo entiendo que el partido contra el Bilbao no tiene ninguna diferencia con respecto a los demás rivales, es un rival como los demás, no creo que sea un equipo como para enaltecerle en el sentido de que tengamos que reservar a nuestro mejor jugador para que esté fresco y tal, no fresco está siempre porque es el mejor jugador del equipo, yo creo que está así, bueno, pues considerado por la gran mayoría de la afición de la Real y no me parece que el Bilbao sea un rival en el que haya que cambiar la táctica, entonces si eso fuera un planteamiento coherente, pues debería de hacerlo siempre, ¿no? Yo entiendo que Vela es un titular indiscutible en este equipo y si tú no le sacas, y le sacas en el minuto 60 o 70 o 65, pues puede pasarte lo que te pasó, porque bueno, le salió todo bien, pero también te puede pasar que no entre en juego, porque entra en un momento que el partido lo están jugando, lo están llevando a cabo otros jugadores, entonces él entra en el campo y como suele ocurrir muchas veces con los cambios, pues no termina de entrar en juego, entonces hubiera sido pues un auténtico pues no sé cómo decirte, una aberración, prescindir de nuestro mejor jugador y no haberle dado la oportunidad de entrar en juego en un partido que para muchos de nosotros es el más importante del año, entonces me pareció fatal que no jugara Vela con ese argumento, ese argumento lo veo incoherente y no aplicable a una circunstancia pues normal, que es lo que es un partido con el Lua en realidad, independientemente de lo que pueda haber en la grada y tal, el derbi, lo que quieras, pero el fútbol es 11 contra 11 y Vela es un jugador titular, entonces pero bueno, como salió bien, yo no lo voy a criticar, le salió bien, muchos dicen que tiene una flor, un jardín, lo que sea, porque normalmente eso no te sale bien, pero le salió bien hasta el punto de que Aguirreche, que era el que jugó por Vela, marcó, fue marcar, quitarle y luego salir Vela y marcar, o sea mejor no le puede salir, ahora no sé si siempre le va a salir así, no sé. Hombre, veremos, veremos si esta vez le ha salido bien, hay algunos que también tienen muy claro que eso no es óbvio para poder criticar al técnico, al normando que dirige el conjunto Churyurdin, yo no sé si tú crees que es así, Iván, si crees que se le puede criticar a pesar de que le salga bien porque fue una temeridad o no. Hombre, yo creo que fue una temeridad porque creo que tuvimos la suerte de que Bilbao está sumido en un estado de ansiedad muy grande, todos los equipos que están abajo o que ven acercarse los puestos del descenso tienen miedo, tuvimos la suerte de empatar rápido, pero también podía haber ocurrido tranquilamente que con el ambiente de un derbi, con la moral extra que da ese tipo de partidos, si le vienes el Bilbao arriba te hace dos y entonces la participación de Vela en la segunda parte hubiese sido testimonial para meter el gol de la honría, que podías haber estado fuera del partido. De manera que ese riesgo yo lo vi en la primera parte, no vi que controlásemos el juego, de manera que vi un problema, pues eso, de que el Bilbao se podía venir arriba. En ese sentido creo que sí se le puede criticar. También es cierto que en la segunda parte le salió todo bien y eso hay que admitírselo, como hay que admitirle que llevamos una trayectoria ascendente. Desde luego llevamos una muy buena trayectoria, tan solo hemos tenido en los últimos largos partidos ese tropiezo del Real Madrid, el resto han sido empates y victorias, sin duda la trayectoria es positiva. Hablábamos la semana pasada con David y con Rubén precisamente sobre la continuidad de este técnico, precisamente si el equipo está en UEFA, si el equipo hace estos números, sería muy difícil no renovarle. En cualquier caso hablamos de los goleadores Antoine Griezmann y Manolo Aguirreche y Carlos Vela. Ellos marcaron los tres goles, hemos hablado del gol de Griezmann, que fue sin duda un punto de inflexión. El gol de Aguirreche importante para un delantero que le cuesta mojar, que le cuesta meter goles, Iñaki. Sí, bueno, pero ahora le está costando menos. En la segunda vuelta ya ha marcado en los últimos partidos varios goles y bueno, la verdad es que Aguirreche es un jugador, el año pasado marcó 10 goles. El problema que suele tener Aguirreche es que igual empieza las temporadas muy fuerte, mete una buena cantidad de goles en el primer mes de competición y luego deja de mojar, pero sin embargo se pone con un número de goles que de algún modo no se le puede discutir la tratenariedad y hay veces que arrastramos igual dos o tres meses de competición con un goleador que ha empezado marcando las primeras jornadas pero luego entra en sequía y luego le suele costar volver a recuperar esa faceta goleadora. Y bueno, ahora este año ha ocurrido lo mismo porque empezó marcándole dos goles al Celta, creo que también marcó algún otro gol y ya paró de marcar goles y es importante que haya recuperado la racha goleadora porque el gol del Barcelona fue, bueno, apoteósico, además saliendo desde el banquillo. El del Bilbao también es un gol muy importante, o sea, es contra los rivales pues máximos que se puede marcar y luego también le marcó en Zaragoza, metió un golazo además y entonces creo que Aguirreche está en muy buena línea en este momento y me alegro, me alegro mucho. Además, bueno, la verdad es que colaboró mucho el portero o porterito porque ese portero ya me había llamado la atención el estruendoso error que tuvo con el gol que le marcó el Málaga la semana pasada de Saviola en semifallo que hizo una postura que me pareció incluso irrisoria para un portero. Si han quitado al titular por ese, mal andan, mal andan. Porque ponerle dudas al titular para que el que salga de suplentes sea un portero claramente que no es de primera división, pues lo van a pasar mal. A ver, sorprendió, sorprendió que pusiera a ese portero Marcelo Bielsa, estaba cantado que lo iba a hacer, o al menos durante la semana ya se especulaba en Bilbao con que así iba a ser. En cualquier caso, ayudó también este portero, el del Atletic el pasado viernes, a que la Real marcará tres goles, Iván. Sí, además no solo es el portero, tiene un porterito que, como bien dice mi compañero, es bastante irrisorio, pero también se están jugando el puesto de central con un chaval de 18 años que no es lo bastante bueno y encima es inexperto. Nosotros sabemos de los años de descenso que tener un buen portero y buenos centrales es fundamental. Han perdido un jugador muy importante que se ha ido a un club más grande, a un club grande de verdad, y bueno, en su lugar han puesto a un chico que estuvo en el Liverpool y allí decían que no tenía la compostura para ese nivel y yo por lo que veo para nivel de primera tampoco, este chico San José. Entonces yo creo que el Bilbao dio muchas facilidades a la Real y eso no quiero decir que sea de mérito nuestro, es decir, creo que últimamente estamos haciendo bien las cosas, pero tuvimos suerte de que hemos visto a un Bilbao con muchas dudas y con posiciones clave muy mal defendidas, o sea, no solo la del portero. Sí, sí, desde luego el Athletic de Bilbao no es el de hace una temporada ni mucho menos y se demostró y se vio bien claro en San Mames el otro día, un partido el de la Real, una remontada, algo que no suele ser habitual en los derbys entre el Athletic y la Real en San Mames, tan solo tres remontadas ha habido en la historia en San Mames, por tanto eso también pues le da de alguna manera un handicap positivo más a la Real en ese partido, en ese último derbi que se vivió en la Catedral, un derbi importante, una remontada, que yo no sé si tú has llegado a vivir alguna, Iñaki, en San Mames, en la Catedral. ¿Vivir remontadas? Hombre, yo lo que sí recuerdo es que los tres, o sea, tres, cinco victorias que recuerdo han sido tres por 1-3, otra por 2-3 y otra por 1-4, entonces con un montón de goles. ¿Quién empezó marcando y tal? Yo me acuerdo, un 87, un 1-4, que bueno, fue justo cuando la temporada de la Copa, luego ganó 2-3 un año que marcó Zamora, también un partido muy vibrante, y luego los tres últimos 1-3 que han sido, pues aquel que marcó Ica, también un golazo y de Paula en el 96, 1-3 un año que no salvamos, que marcó un penalti de Paradiña también, en el último minuto no estamos jugando mucho, y 1-3 este año, o sea, cuando les ganamos, les ganamos bien, goleándoles. También es cierto que llevábamos 12 años allí sin, también hubo una racha en los 90, que estuvimos 8 derbys creo, sin perder allí, bueno, hubo muchos empates a cero, yo de hecho un empate a cero de esos fue el último año que fui allí, en el 94, y bueno, cuando la Real es muy superior al Atleti, como en este año, pues puedes esperar que le gane, pues bueno, porque la Real juega fútbol, cuando la Real juega fútbol, juega fútbol, el juego del Bilbao, pues es más, todos los años parecido, mucho balón directo, muchos juegos de tipo, pero cuando la Real saca un equipo que juega fútbol, pues normalmente allí, entonces no sé si empiezan ellos ganando, empezamos nosotros, pero sí te puedo decir que cuando la Real se planta en ese campo y juega fútbol, le saca del campo al Bilbao, aunque hay años que ellos, entre unas razones y otras, que también ha habido muchos años de arbitrajes, que nos han perjudicado, de penaltis que nos han evitado, de goles que hemos marcado y que no los ha dado el árbitro, etcétera, años que hemos ido con un equipo débil, flojo, etcétera, no hemos rascado, pero cuando vamos con equipo de jugar, jugamos y ganamos con solvencia, cosa que ellos aquí raramente hacen. Bueno, dos derbys además con victoria, en esta temporada, algo que también lo ha pasado desde la temporada 88-89, en el que se ganaban los dos derbys de una misma temporada, por parte de la Real, último derbi en la catedral, sin duda importante, y también una efeméride que se cumplía el pasado viernes, como eran los 200 partidos en primera, de Xavi Prieto, el jugador Churi Urdin, que cumplía esos 200 partidos, no sé cómo viste tú su actuación en ese partido importante también para él en primera división, Iván. Bueno, Prieto, en la posición que he estado ocupando últimamente no me gusta mucho, pero sin duda prefiero quedarme con la efeméride y con lo que supone su trayectoria, un jugador que se ha quedado aquí en el club en los momentos más duros del club, que se ha mantenido fiel, en líneas generales ha aportado muchísimo al fútbol de la Real Sociedad en segunda división y en nuestro aterrizaje a primera, y a pesar de que últimamente no le veo muy cómodo en esta posición que está, en esta demarcación que está jugando últimamente, pues la verdad es que valoro mucho su fútbol. Prefiero quedarme más que con el último partido, vimos detalles positivos, por supuesto, como el balón que le dio a Zurutuza para posteriormente habilitar a Vela para marcar el golazo, no me impresionó en el partido, pero vaya, hay que valorar la efeméride como bien has hecho. Trayectoria reconocida, obviamente, la de Xavi Prieto, 200 partidos en primera división, en cualquier caso, sí que de alguna manera merece la pena incidir en este asunto, en que Xavi Prieto en los últimos tiempos no de alguna manera está dando todo lo que se espera de él, yo no sé si es por Montañar, si es por él, ¿tú qué crees, Iñaki? Yo creo que ya lo he comentado en algunas otras tertulias aquí, creo que en este momento se han juntado en la Real, básicamente tres jugadores, que son los tres turdos, Griezmann, Vela y Chori Castro, que cualquiera de ellos a día de hoy, porque además, sobre todo Vela, tiene a pie cambiado la banda derecha, de hecho creo que cualquiera de los tres es superior a él como extremo, porque tienen otro tipo de... El juego de Prieto es, bueno, gambeteo, pase atrás, pared, tal, tal, pero estos son rompedores. Chori Castro es una máquina de correr y de juego vertical, de poner unos balones en el área, de hecho dos goles los dio él con unos balones que los centra con Rosca, y por no hablar de Vela, que cuando juega en banda derecha se sale, porque con ese juego que tiene él también, que dispara pues a pierna cambiada y tal, y hace combinaciones, regates, velocidad, entonces se ha quedado un poco a ese nivel, que ha pasado de ser el mejor jugador del equipo, indiscutiblemente, a ser un jugador que hay jugadores que incluso en su puesto le superan a día de hoy, porque es que tenemos un equipo muy bueno, o sea, pues que para poder decir que puede haber tres jugadores que son susceptibles de superar a Prieto en su posición de extremo derecho, es que andamos sobrados de equipo, pero Prieto como es un buen jugador, ha sabido reinventar su fútbol y está ocupando un puesto que yo entiendo que es más de Zurutuza, ese puesto de enlace ahí en la media punta, un poco en el centro de la línea de tres, pero bueno, también está aprovechando un poco la mala suerte, o como le quieras llamar de Zurutuza, que cuando no tiene una bajada de lococitos o de lo que sea, le parte en la nariz, o tiene una entrada en el tobillo de su propio compañero en el departamento, entonces, como es un jugador que por una cuestión u otra está muchas veces de baja, pues Prieto se ha consolidado en la baja, en la posición que es Zurutuza, y está también un buen movimiento como buen jugador que es, pero yo las claves las situaría en ese, de su bajada o de su falta de ascendente en el equipo, que antes era la figura y ahora ya no lo es. Lo está siendo la temporada de David Zurutuza, que sin duda parece que le ha mirado un tuerto, porque lleva lesionado prácticamente toda la temporada, en cualquier caso era su vuelta a los terrenos de juego, la de David Zurutuza, yo no sé cómo viste la actuación del jugador Churiuri, ¿no? Hombre, pues la actuación de Zurutuza fue determinante dando un pase de gol, el primer cambio creo que fue en el minuto 66, tampoco tuvieron muchos minutos, pero yo creo que ha sido una gran noticia verle de vuelta el equipo, yo considero que Zurutuza es uno de los futbolistas más importantes de nuestro futuro, se ha hablado mucho de la calidad, justamente además de Ierra y Pardo, pero creo que Zurutuza va a ser muy importante, este año ha tenido mala suerte, con diversas lesiones, o sea, no es que esté siendo recurrente siempre la misma, pero yo creo que ha demostrado que es un jugador que es duro, porque a veces se le ha acusado de que es de cristal, pero le han cosido a patadas y ha aguantado como un campeón, y creo que va a ser muy importante para nosotros, coincido con Iñaki en que yo creo que la demarcación actual de Prieto pertenece a Zurutuza, y sí que es verdad, Prieto es un gran jugador, a mí me encanta, pero la bendición que tenemos es que hoy en día no es indiscutible, hace dos años cuando empezamos en primera, si Prieto se lesionaba o tenía un bajón de forma, teníamos que jugar con un Sarpong y entonces el nivel bajaba, hoy por hoy tenemos la suerte de tener una gran plantilla y por eso estábamos ilusionados en verano, a pesar de que Montanier no entendía por qué. Bueno, en el capítulo de los cambios, después del primer gol, en el minuto 65, cambiaba a Filipe Montanier en el 67 a Imanola Aguirreche, entraba por Carlos Vela, también teníamos cambio después, pues posteriormente se retiraba el Chori Castro en el 75 y entraba David Zurutuza y también teníamos ese último cambio en el minuto 88 en el que entraba Rubén Pardo y se iba a ser Villarramendi, Rubén Pardo que contaba una vez más con los minutos de la basura, Iñaki. Sí, llama la atención que cuente con los minutos de la basura Rubén Pardo, porque se está hablando de Montanier como si, bueno, esta gran temporada que está haciendo la Real, porque es una gran temporada, o sea, haberle ganado aquí al Barcelona, que no le ha ganado nadie, haberle metido una manita al Valencia en su campo, que es un equipo de Champions, haberle ganado al Málaga, equipo de Champions en su casa, haber, bueno, acabado entre Olés en Bilbao, o sea, de algún modo, bueno, ninguneando al Bilbao, que no olía el balón, estar pensando en la Champions, etc., o sea, estamos con un equipo, bueno, que juega un montón, entonces, claro, meterse con Montanier, pues es, a ver, no es, no, hay que hilar fino, pero yo recordaría que cuando este equipo empezó a salir del atolladero, porque estaba en puestos de descenso cuando visitó Málaga, y los jugadores que de algún modo lo sacaron, entre ellos estaba un Rubén Pardo, que en Málaga hizo un gran partido, en Valencia incluso no estaba Iarra Mendi, y también jugó un partido excelente, teníamos un poco el miedo de, o sea, ahí fue cuando el Real resucitó y empezó a coger la ola buena, y teníamos un poco, o nos preguntábamos, todos sabíamos que Montanier había sacado al equipo de ese agujero, utilizando unos jugadores que la afición estaba pidiendo, pero que muchos pensábamos que lo había hecho obligado por las circunstancias, y nos preguntábamos, ¿qué pasará cuando se recupere Markel Vergara, cuando se recupere Gustondo, y casi todo decíamos, ¿quitará a Pardo? Y efectivamente, lo ha quitado, y hoy es el día en el que está prácticamente en el ostracismo, porque ya no es que no juegue fuera, no juegue los minutos de la basura, es que en casa, el otro día del Levante, tampoco le dio prácticamente nada, entonces, bien, Pardo se lo ha, en este momento, se lo ha cepillado, de algún modo, entonces, si eso es una buena gestión de Montanier, cuando es un jugador comúnmente reconocido que es un jugadorazo, y que estuvo presente en el equipo que salió del pozo, pues bueno, yo lo pongo en tela de juicio, que sea una buena gestión de Montanier. También habría que tener en cuenta lo que ha incidido esta gestión de Philippe Montanier, o de los minutos que juega Rubén Pardo en esta temporada, pues también, en el hecho de su renovación, de que solo haya renovado por una temporada con la Real, cuando Íñigo Martínez, pues una semana antes, renovaba por dos temporadas, eso supongo que también habrá tenido alguna incidencia en la intención de renovar por una temporada, o por más temporadas por parte de Rubén Pardo, ¿no, Iván? Pues no te sé decir, porque, no sé, los entresijos de los despachos, pues yo creo que en el año que ha renovado tiene mucho más que ver su extremada calidad y sobre todo el interés que ha despertado en grandes clubes. A la oferta, creo que, semioficiosa del Real Madrid se le ha unido, al parecer, una oferta mareante del Atlético de Bilbao. Sí, por cierto que conocíamos que la cláusula de restricción de Rubén Pardo en estos últimos días era de 30 millones, pero hay una cláusula anti-Atlético en el que esa cláusula se dobla hasta los 60 millones de euros en caso de que la Teletric se quisiera llevar al jugador riojero. Lo cual pone en perspectiva la calidad del jugador, porque cuando hablas de un jugador que te da miedo que alguien pague 30 millones y pones 60 millones para protegerte mejor, significa que estás hablando de un jugador de mucha calidad. Has hablado de los minutos de la basura, pero quizá yo sea un poco conformista, pero es que al menos son minutos, porque yo me he pasado de febrero a noviembre esperando a Pardo. A este técnico se le ha chillado porque había infrautilizado una plantilla, había hombres como Pardo que no es que tuviesen minutos de la basura, es que no tenían minutos en absoluto, y llegó un momento en el que Anoeta abroncó al técnico cuando el equipo estaba abajo y nadie parecía esperar a Pardo en el club. Yo recuerdo a Perribay cuando nos explicaba que si fuese el problema el técnico acometería el problema, pero que no podía decir que era el técnico, a Perribay estaba esperando a que llegase el gustondo de la lesión, cuando teníamos nada más y nada menos que Zurutuza, Pardo y Yarra. Estábamos hablando de joyas en el centro del campo. Entonces, claro, yo en aquel momento no entendía con tanta calidad cómo no se estaba empleando. Ahora al menos se le está empleando. Hemos podido disfrutar de Pardo en los dos últimos partidos, no mucho, pero al menos empezamos a verle más y por eso estamos más tranquilos también, claro. Bueno, pues estamos disfrutando sin duda de Rubén Pardo, nos gustaría disfrutar algunos minutos más, esperemos que Filipe Montañeda atienda nuestras súplicas, nuestras peticiones. En cualquier caso, esa cláusula anti-athletic de 60 millones por Rubén Pardo se recupera, era ya algo histórico también en nuestro club. Iñaki, ¿tú cómo la ves? Pues la veo posiblemente como la mejor gestión que haya hecho a Perribay desde que estaba al frente del club. Bueno, a mí me gusta ser justo y no criticar por criticar, pero tampoco alabar por alabar. O sea, yo todas y cada una de las actuaciones de Aperribay las analizo en función de lo que yo considero que pueda ser bueno o malo para el club y hay cosas que las ha hecho muy bien y cosas que yo entiendo que no las ha hecho bien. Entonces, y dentro de toda esa gama de cosas que él ha hecho, creo que lo mejor que ha hecho es poner una cláusula anti-athletic y creo que todos los jugadores de la Real con un valor deberían de tenerla porque, bueno, si ellos viven obsesionados con nuestra cantera por un asunto que es un problema suyo y no nuestro, porque siempre se dice que ellos son únicos en el mundo. Pero yo creo que los que realmente somos únicos en el mundo somos nosotros de tener que aguantar una intromisión de esa manera en nuestra cantera ocasionada por un asunto ajeno como lo es su filosofía y sus historias que me parecen muy respetables y muy dignas de orgullo por su parte pero que a nosotros ni nos interesan, ni nos van ni nos vienen pero que nos afectan y nos crean un problema. Entonces, lógicamente, ante eso, que se puede considerar yo creo que una agresión igual no premeditada, pero en el fondo lo es porque están obsesionados y pendientes de nuestros jugadores haciéndoles ofertas a espaldas del club haciendo todo tipo de movimientos para que no renueven por la Real porque ellos les van a pagar el doble el día que acaben el contrato o sea, metiendo un poco de cizaña y de mal tema en nuestro vestuario entonces, a eso hay que atacarlo con una firmeza absoluta entonces, las cláusulas anti-Atleti son posiblemente la mejor gestión que yo creo que puede hacer un consejo y les aplaudo firmemente por esta decisión y quiero que la gane extensiva a más jugadores Bueno, pues veremos si lo hacen en cualquier caso nos quedamos con lo positivo con esa victoria en el último derbi de la Catedral la temporada que viene suponemos que habrá derbi en San Mames Barría y tenemos la entrada garantizada, ¿no Iván? Lo digo fundamentalmente porque como hemos pagado tendremos entrada garantizada hemos pagado San Mames Barría tendremos una entrada para cada uno No, no, esto no funciona así esto es que en Bilbao se hace de todo y tú vas ahí y pagas la entrada es decir, sí que lo has pagado tú pero no te regalan nada es una vergüenza como todas las ayudas que han recibido porque no solo es eso cuando a un club le solucionan el tema del estadio algo estructural le dan más medios, le dan más dinero le dan más medios para venir a atacarte a ti que estás indefenso afortunadamente gracias a las cláusulas nos podemos proteger es decir, en esta liga hemos tenido a los árbitros en contra este año no, afortunadamente hemos tenido en contra las televisiones los repartos televisivos absolutamente todo y las cláusulas nos permite protegerlo y el año que viene pues ya se me va a riar no vas a ir yo pediré mi entrada igual para regalarla o para revenderla en cualquier caso tú también pedirás tu entrada ¿no? y aquí podemos hacer negocio igual para hacer lo mismo podemos hacer negocio no te preocupes posiblemente no llegue a pisarlo en lo que me pueda quedar de vida no lo sé no lo sé hombre si tuviéramos la suerte que lo dudo mucho de que realmente se hiciera la obra de nuestro estadio y tuviéramos que jugar ahí pues sí, seguramente claro, iría iría seguramente no seguro si otras circunstancias no lo impidieran pero sí que tiene tiene bueno su cosa que en una situación especial como la que se da en este país en el cual hay un club que vive obsesionado con la cantera del otro que sea aquí precisamente donde no se tenga la suficiente sensibilidad para un tema como el fútbol que es rivalidad pura entre clubes no subvencionarlo porque es que si hay un lugar en el mundo diría yo donde la subvención a un club significa bueno un ataque contra el otro es aquí en Euskadi porque todo aquello que tú facilites al Atletic es en detrimento de la Real porque ese dinero que el Atletic recibe es para para debilitar a la Real para venir a por los jugadores de la Real entonces que se esté pagando desde una institución común como el gobierno vasco con nuestros impuestos en una situación de crisis económica absoluta como la que hay teniendo nosotros un problema con el estadio ya desde el año 82 que se nos ha negado todo tipo de obra y hemos terminado jugando en estadio de atletismo y que a día de hoy con nuestros impuestos esta situación de crisis repito estemos pagándoles su campo que va a revertir que va a revertir en que yo como contribuyente guipuzcuano esté pagando en que el club rival venga a debilitar al mío es una aberración entonces bueno igual nos lo podemos tomar a broma que es como hay que tomarse esas cosas porque tampoco te vas a cabrear ni amargar pero realmente es aberrante lo que están haciendo entonces yo por lo menos lo único que espero es que a nosotros desde luego lo que se les ha dado a ellos nos lo tienen que dar porque si no esto ya es un conflicto te quiero decir que si nosotros pagamos la financiación de San Mames Berría como contribuyentes vascos los contribuyentes vicitainos tendrán que también aportar para la noeta Berría pues espera espera sentado en cualquier caso yo no estoy ni a favor de que se subvencione San Mames Berría desde el gobierno vasco ni tampoco el nuevo estadio de la noeta elementalmente porque es que no hay dinero exactamente pero si le subvencionan a ellos es que se van a seguir con todo y nosotros con nada porque eso vamos además yo no limitaría el daño que se hace exclusivamente a la real sociedad que es indiscutible es un daño que se hace a esta ciudad también porque pasado mañana si en España se organiza un campeonato de federaciones tipo Eurocopa por supuesto te van a decir no es que San Sebastián no puede ser sede porque tu estadio no lo puede albergar ¿a dónde va a ir? a Bilbao con todos los ingresos que supone para hostelería y para todo lo demás no es solo un daño a la real sociedad es un daño a toda la ciudad y si fuese solo el fútbol pero es que es en todo lo demás pero vamos a ceñirnos al fútbol porque si no no paramos bueno hablamos de la real que es lo que nos interesa sin duda esta victoria que le coloca al equipo de Philip Montagnier bueno le mantiene la sexta posición que ya ocupaba en la anterior jornada 40 puntos permanencia que pues ya está garantizada por tanto un pasito más también que ha dado la real en esta temporada 40 puntos de los 25 partidos que ha disputado 11 han sido victorias 7 empates 7 derrotas y además muchos empates y muchas victorias obtenidos de forma consecutiva salvo ese de alguna manera partido de el Santiago Bernabéu donde de alguna manera tuvimos esa derrota pues todo lo demás han sido sin duda victorias y empates importantes como esa victoria que recordaba además Iñaki frente al FC Barcelona en el Estadio de Anoeta el único equipo en primera división esta temporada que le ha conseguido ganar al equipo de Tito Villanova y de Jordi Roura la próxima semana partido frente al Betis en el Estadio de Anoeta domingo a las 9 de la noche un partido frente a un equipo el Betis que también pelea por esos puestos de UEFA Europa League ahora mismo es séptimo con 39 puntos por tanto pues obligada a ganar la Real al menos si quiere mantener ese sexo de puesto ¿no Iñaki? Pues sí realmente sería una victoria ya europea yo pienso que esta semana han perdido el Levante y el Rayo Vallecano en casa que aparte de no ser equipos teóricamente muy fuertes pues si además en la práctica tampoco sacan los puntos suficientes para seguir nuestra estela que estamos muy fuertes pues casi el que queda ahí es el Betis pero bueno entre la sanción del Málaga y que en la semifinal de copa que Juan pasó mañana Sevilla y Atlético de Madrid se podría meter Atlético de Madrid se podría entrar incluso el octavo y es que los que están detrás son Levante y Rayo Vallecano que ya están quedándose un poco rezagados y ese Betis que si se le derrota la Noeta es que ya la Europa League pues y además teniendo en cuenta el rendimiento y el nivel del equipo sería difícil que se escapara y yo ya iría ganando el Albetis el domingo yo ya estaría centrado en ir a Champions y con el Valencia como rival porque el Málaga entiendo que no va que no va a contar porque creo que las sanciones europeas son serias y siempre se cumplen y iría ya un mano a mano con el Valencia por esa cuarta plaza eso sería mi planteamiento que luego me pueden callar y quedarnos sin nada pero yo en este momento lo veo así porque veo a la Real muy bien esta temporada tenemos esa casuística lo que pasa efectivamente con el Málaga que en teoría está sancionado para no participar en competición europea la próxima temporada veremos en qué queda lo normal es que se mantenga aunque todavía está recurrida en cualquier caso partido frente al Betis en el que la Real podría dejar en el camino un rival directo sobre todo teniendo en cuenta el partido que tiene después la siguiente semana también domingo 9 de la noche en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid Iván pues sí a mí es un partido que sinceramente me preocupa porque ahora todos sentimos euforia siempre la sientes cuando ganas un derbi sentimos euforia porque llevamos una trayectoria muy ascendente pero también es verdad que no todos los partidos que vamos a jugar de aquí a final de temporada vamos a jugar con superioridades numéricas y situaciones favorables que hemos tenido esta jornada ya no hemos jugado con superioridad numérica algo que sería hubiese sido muy comentado seguramente pero no nos hizo falta entonces esta vez les libramos del engorro pero bueno me preocupa eso me preocupa pues que que la Real cómo va a gestionar el bache que va a llegar porque todavía queda mucha temporada y creo que un bache va a llegar y tenemos que sobreponernos a ese bache espero que no sea frente al Betis porque estoy preocupado frente a ese partido porque nos viene un rival que no tiene demasiada presión no está agobiado porque vemos que el técnico pues está teniendo pues algunos brotes de 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 eso de pardo que se vuelva a ver poco vela vela que lo siento bueno igual soy un poco cauteloso pero no me dejó llevar con la euforia ojalá ojalá salgamos ahí y y venzamos al Betis con con solvencia sí que me gustaría decir sobre el técnico que viene Mel que que me gustaría que la gente reconociese lo caballeros que se ha aportado con con la Real Sociedad en torno al al asunto este turbio que hemos tenido recientemente sin duda fue un capo del que le echó a la Real de alguna manera reconociendo precisamente la honradez la honestidad de este equipo y dejando fuera de toda duda pues la credibilidad que pusieron en duda precisamente medios de comunicación de ámbito nacional que todavía no han rectificado y no han aportado pruebas por tanto pues cada uno que tome las decisiones que considere oportunas pero ahí están los hechos sin duda hay que reconocer ese trato de Pepe Mel que fue importante no fue también de alguna manera de lo poco que se vio a nivel nacional apoyando a la Real en una semana complicada ¿no Iñaki? Pues mira precisamente me acabo de enterar ahora porque el tema de Mel he leído en una conversación y tal de a Mel hay que hay que agradecerle hay que ovacionarle a la noeta y tal por su excelente comportamiento en el tema de Badiola iba a preguntar iba a preguntar ¿qué ha hecho? porque no lo sabía la verdad es que fue un tema que bueno tampoco he llegado a fue un tema muy 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 desagradable que no me llegaron todas las informaciones yo no sé lo que había dicho Mel o dejado de decir pero lo que está claro es que aquí el problema ha sido de Badiola porque si tú vas a unos medios amarillos o que utilizan el amarillismo con la Real o sea vas a encontrar lo que has encontrado entonces bueno si él tenía algo que denunciar hay otras maneras de hacerlo podía bueno haber presentado unas pruebas en un juzgado una en su momento además ya hace años era con el tema tampoco llegó a denunciar sino que por el contrario pidió perdón a los médicos ahora ha vuelto con la misma cantinela sin ninguna prueba nueva además lo hizo de una manera extemporánea e inadecuada por el medio que utilizó porque fue un medio por si con la Real nunca se ha portado bien un medio pero es que no siquiera la Real era el objetivo de esa información el objetivo de esa información era José Luis Astiazarán una persona que por parte del Grupo Brisa tiene la mayor de las enemistades si bien pero lo que queda manchado es el nombre de la Real o sea independientemente de que ellos vayan a por Astiazarán y tal pero lo hacen utilizando el nombre de la Real y hace poco pues salía también en una en todas las el que ha estado en tela de juicio y en solfa en todas las incluso con fotos de posters y tal rolando por ahí como unos implicados clarísimos se le apareció a un puerto como el Fra Manzano el ciclista Manzano o toda esta gente que ha estado metida aquí ha sido la Real y eso ha sido pues por una actuación totalmente desmedida inadecuada e improcedente de Badiola que teniendo una información que él pueda tener pues lo ha utilizado de manera pues y aparte que no ha aportado nada nuevo y que en su día repito pidió perdón a los médicos por confundir factores de crecimiento con normales de crecimiento que es lo mismo que ha venido ahora a decir que tenía apuntado un femenino etcétera un cúmulo de despropósitos no sabía lo de Mel pero si Mel ha actuado en defensa de la Real pues se lo agradezco mucho y yo también le aplaudiré por supuesto pues veremos lo que pasa el domingo si efectivamente hay aplauso generalizado al técnico del Betis en el estadio de Anoeta sin duda se lo merece porque ya lo digo el único de alguna manera que del mundo del fútbol apoyó a la Real en esa semana complicada en el que todo eran disparos y aperturas de medios de comunicación televisión radio prensa pues él de alguna manera fue un poco el verso suelto en todo este asunto Iván él y la liga y la asociación de futbolistas españoles la verdad es que para mí aquella semana fue horrible dormí muy poco aquella semana lo pasa muy mal y realmente agradezco las palabras que tuvo Mel hacia nuestro club que vino a decir que no se podía poner en duda nuestra actitud que éramos un club intachable y la verdad es que eso se agradece eso sí por supuesto cortesía al principio solo al inicio en los prolegómenos cuando nos damos la mano y a partir de ahí sacara el perro que eso es lo que espero del club me preocupa que nos confiemos porque aquí somos muy dados en cuanto nos va un poco bien nos tomamos a la bardola todo es estupendo la real lo cierto es que ha vuelto al trabajo ya hoy lunes en una sesión donde el único ausente ha sido Íñigo Martínez por algún problema pero parece que se incorporará entre mañana y pasado los entrenamientos de hecho mañana tienen doble sesión los hombres de Philippe Montagnier así que al menos ellos no se relajan para un partido que supongo también consideraran clave no más que nada para mantener esos puestos europeos como decíamos Iñaki es que ya te he comentado que yo creo que es un partido ya de mirar a Champions porque si al Betis lo dejas en este momento le llevamos uno si lo dejas a cuatro y teniendo en cuenta que Rayo Vallecano y Levante están bueno son dos clubes de poca no quiero despreciarles pero no son clubes de estos como si tuvieras pues a otros ahí el Bilbao el Sevilla por ejemplo son clubes que las tienes ahí y dan más miedo el Español no sé el Rayo Vallecano Levante hombre quieras que no van cayendo si al Betis que también es de más nombre y tal estilo también pues como puede dicho Sevilla Bilbao estos clubes más de lo dejas atrás es que la lucha la tienes con el Valencia y si descartas al Bálaga porque un poco lo que he comentado creo que las que las sanciones de la UEFA son serias y se cumplen por lo menos la experiencia así ha sido para mí ganándole al Betis y si no cae la Real un poco en la racha que Iván espera y bueno yo no pero bueno puede pasar pues creo que se ha partido de luchar por Champions con el Valencia bueno pues optimista con la Champions le veo a Iñaki ¿tú crees que es factible ese objetivo el objetivo de Champions para la Real esta temporada? yo creo que es factible porque hay plantilla pero hace tres meses también había plantilla y estábamos sacando pocos puntos entonces claro los que alaban la labor del Mister sistemáticamente que están en el otro extremo de los que le dan hasta en el carnet de identidad por cualquier cosa pues no veían no veían fallos suyos cuando estábamos sacando pocos puntos y estábamos cerca del descenso pero es que la plantilla era la misma entonces y estábamos rindiendo pocos puntos ahora todo parece estupendo porque llegamos a una trayectoria ascendente venimos de ganar un derbi pero me preocupa que tengamos un bajón y no sepamos gestionarlo igual estoy ahorrojando un poco estoy siendo un poco aguafiestas pero espero espero que eso no ocurra en cualquier caso salvo el partido del Atlético de Madrid donde es un equipo que la Real a priori tendrá que sufrir precisamente en un campo además complicado como es el Vicente Calderón después vienen partidos como el del Valladol y Zananoeta el del Español en Barcelona también tendremos partido frente al Málaga bueno esos dos partidos que hay un poco entre Atlético y Málaga también van de alguna manera a definir cuál va a ser la trayectoria de la Real en esta segunda vuelta no vamos a ver cómo llegamos de fuerzas al chance final de la temporada Iñaki pero es que precisamente esos son los rivales y se los han atragantado entonces yo ahí veo el problema yo el partido de la primera vuelta del Valladolid pues posiblemente sea el que peor sabor de boca me ha dejado de toda la temporada porque me pareció bueno que se tiraron tres puntos a la basura y se sacó uno pero bueno era partido de ganarlo porque el Valladolid estaba en aquel momento pues bueno muerto luego se recuperó o en aquel no digo en aquel momento de la temporada no sé cómo iban pero en aquel partido estaba muerto el Valladolid la Real tenía que haberlo ganado y fue pues en la línea del español que ganó aquí en un experimento de Monti con Estrada ahí dejando en la dejando en los banquillos no sé si fue Choricastro porque dices el tema de que empezamos así pero había jugadores que no les estaba dando bola no los estaba poniendo no ponía pardo no ponía Choricastro ahí Fran no tenía el ostracismo absoluto o sea estaba no había encontrado ubicaciones de los jugadores entonces bueno ahora ya bueno es difícil que vuelva a caer en una crisis como esa puede ocurrir lo que tú dices y es bueno ser cautelosos por lo que pueda pasar pero ese es el miedo que efectivamente viene una racha de equipos como los que tú dices y que en vez de ser para bien para sacar un montón de puntos pues tropecemos con ellos como hemos tropezado con estos equipos con el Osasuna que vino de colista con el español con el deportivo con el Celta allí con todos sus partidos jugando contra 10 la mayoría de ellos entonces pues claro que las prevenciones de Iván son perfectamente pero claro en este momento es casi mejor pues no no pensar en ellas y pensar que vamos a sacar esos partidos adelante veremos lo que pasa el primer partido sin duda frente al Betis el próximo domingo a las 9 de la noche que lo contaremos en Radio Donosti y esperamos además contar una victoria gracias Iván por este estreno y hasta la próxima hasta la próxima y gracias también a ti Iñaki y hasta la próxima ti también vale nosotros lo dejamos aquí mañana seguiremos hablando en la radio de deporte de Arturia de básquet con Niño Aguayo y Xavi Lopetegui hablaremos precisamente de la derrota en Mirivilla frente al Uxuevi y lo básquet un paso atrás el del equipo de Sito Alonso después de ganar precisamente hace 15 días en un partido en fin complicado así que lo comentaremos todo mañana en Radio Donosti a la 98.5 y en nuestro blog hasta la próxima Buenas noches bueno su equipo sigue en racha sí sí seguimos invictos aquí en Zamamés una victoria importante para la clasificación para la renta la renta de la real también dedicamos esta victoria a todos los aficionados aquí todos los que no pueden venir en Zamamés es una victoria importante para muchas cosas sabemos sufrir cuando hay que sufrir el empate la igualización antes del desconto ha sido importante y después mantenemos un poco la idea de mantener mejor calidad de juego para mantener la posición y de aprovechar la menor oportunidad para atacar y marcar tenemos la cabeza fría después un inicio de la primera parte difícil y lo sabemos con el partido es 20 minutos y estamos listos para luchar hasta el final Filipe Gaón Zorionac comentabas que en la primera parte del equipo ha sabido sufrir en la red ha sabido sufrir ¿dónde ha estado la clave? el empate uno seguramente estaría más pauloso a cero que para el empate uno en ese momento el transcurrir del partido sí es verdad que el empate fue importante pero lo sabemos está bien con la historia por ejemplo contra el Barça sabemos volver cuando sufrimos tenemos confianza en nuestro juego en nuestra capacidad de volver poco a poco lo más importante mantener la cabeza fría mantener la serenidad pero también mantener un nivel de técnica de intensidad ofensiva un poco más grande ha sorprendido la no presencia de Carlos Vela en el equipo titular ¿qué buscabas? y al final parece que te ha salido bien porque ha marcado Greche y luego ha marcado Vela entrando de refresco no es fácil porque Carlos Vela es un jugador importante para nosotros pero siempre cuando hago la alineación es siempre dependiente un poco del último partido de la semana de trabajo del partido futuro pero sabía que la frescura durante la segunda parte de Carlito puede estar muy determinante es verdad que su frescura ayuda mucho al equipo es un poco la idea precisamente esa decisión la de que jugara de inicio Imanol y no Carlos es la que ha dado más comentarios antes del partido sin embargo luego la cosa ha salido bien porque ha marcado Manol y ha marcado Carlos Vela es decir mejor no te puede haber salido la jugada ¿no? Sí no lo sabemos antes del partido pero tengo una plantilla de calidad muchos jugadores ofensivos de calidad también podemos alternar más importante hay una alineación un once que va a empezar el partido y otro suplentes que va a terminar el trabajo los suplentes como muchas veces son muy determinantes al final como Calos como la entrada de Sourou y de Rubén al final comentábamos que bueno esta temporada estamos bien arriba una de las claves es que fuera también el equipo está ganando y por supuesto que yo creo que el partido Samamés pues bueno fueron quizás algo más que tres puntos eran tres puntos muy importantes para nosotros pero bueno yo creo que todos incluido la afición y toda la gente estamos muy contentos de la victoria conseguida viendo un poquito la forma que se ha conseguido el equipo nunca ha perdido la cara en el partido y partidos complicados como Samamés Valencia o Barcelona que te pones perdiendo y bueno poder darle la vuelta yo creo que le da ese plus al equipo y esa confianza para no perder nunca la esperanza en el partido y seguir trabajando duro no hombre está claro que a principio de temporada poniéndose a pensar no creo que pocos pensaríamos que nos iría también hasta aquí pero ya te digo que bueno estamos muy contentos es una consecuencia al trabajo hecho y a todos los partidos que hemos jugado hasta ahora y ya te digo que el equipo lo único que quiero es seguir mejorando seguir tirando para arriba e intentar llegar lo más arriba posible a final de temporada sí yo creo que por suerte este año el equipo ha estado casi en todos los partidos pues presente quizás quitando el partido del Camp o algún otro partido pero no recuerdo casi en todos los partidos hemos estado con opciones de ganar el equipo ha ganado un poco en regularidad y siempre estar muy cerca en el partido y en ese sentido pues bueno está claro que ya hemos una racha de no perder muy importante y eso también da seguridad al equipo bueno al final yo ya te digo queremos seguir sumando puntos y si vamos recortando posiciones mucho mejor está claro que siempre miras a los que están cerca tuyos y ahora mismo son esos y por supuesto que te pones a mirar pero bueno ojalá podamos ir tirando para arriba sumando el saco de puntos y ojalá estemos en la pelea pues a final de temporada que va a ser lo importante sí hombre está claro que ahora los rivales que están al lado pues bueno los partidos que jugamos contra ellos eran cruciales pero pero ya te digo que al final todos los partidos van a ser muy importantes quedan muchos y empezando este partido que contra el Betis pues bueno van a ser estos muy importantes y sí que es verdad que bueno que ganar a un rival directo o el que está al autuyo va a ser muy importante y repito que si queremos conseguir cotas importantes pues bueno habrá que sacar estos partidos no no la verdad que no porque bueno todavía tampoco sabemos en qué posiciones estará jugar en Europa o lo que sea pero lo que está claro que el equipo es ambicioso y quiere quedar lo más arriba posible en el sentido eso lo tenemos claro pero bueno todo eso pasará por preparar bien el partido del Betis e intentar sumar los tres puntos y ya te digo que todavía queda muchísimo y meterse en Europa o tener un objetivo ambicioso va a estar muy caro y seguro que estará muy muy difícil pero lo vamos a intentar y ojalá ojalá nos llevemos el premio Sí, sí estoy contento por bueno me ha tocado marcar yo creo que con los importantes que al final que han dado victorias que es al final lo que queremos y bueno muy contento por eso tenemos que intentar ayudar al equipo como sea a veces desde el principio otras veces desde banquillo pero bueno lo importante es sumar, aportar y bueno creo que esa es la idea de todo el equipo bueno es normal al final está claro que hay que hablar que bueno que a los delanteros casi siempre se nos mide por los goles y bueno es normal al final al final de temporada habrá que hacer las valoraciones pero bueno nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte cada día intentar aportar mucho trabajo al equipo y hacer lo mejor que podamos pero por supuesto que al final lo que más se nos va a exigir va a ser el gol y bueno por supuesto que lo intentaremos marcar y aportar goles al equipo pues ojalá ojalá ya dije el año pasado que bueno que me gustaría superarlo siempre me gusta superar y mejorar y ojalá este año también pues bueno así sea contento por ese gran triunfo logrado más de la manera que se logró y bueno se venía hablando la semana que había sido el único y ahora ya para para el que viene ya hemos ganado todo así que por ese lado cumplimos el objetivo que era hacer un un gran partido seguir e intentar haciendo nuestros juegos sabiendo que ellos iban a a presionar mucho y y querer lograr también sacar la victoria y por más que tuvimos resultados en contra este supimos mantener la tranquilidad y y así fue como terminó creo que la segunda parte mejoramos mucho que la primera y y por eso creo que que fueron llegando los goles siempre especial yo creo que cada triunfo tiene su su sabor de boca diferente uno siempre lo que quiere es ganar si lo que que llamó la atención como como son doscientos trescientos que fueron de la Real se hicieron sentir creo que eso quedó quedó muy marcado en lo personal y y gusta gusta que que por más un campo de treinta y cinco cuarenta mil esos pocos que estaban ahí se hicieron sentir eso quiere decir el gran empuje que tiene la afición creo que el equipo también lo está haciendo bien dentro de la cancha entonces también estamos generando buenas sensaciones y y creo que todos estamos tirando para el mismo lado y eso es lo que conviene es lo correcto y eso hace que que al final y al cabo nosotros nos entreguemos al cien por ciento para poder dar una alegría como esta a toda la gente que ya lo habíamos hablado anteriormente estuvieron haciendo cola de veinticinco treinta horas este y era una pena que no podíamos nosotros conseguir una victoria yo me enteré dos horas antes de ir que bueno que íbamos el que pudiera porque fue sobre la hora que nos avisaron poder ir y arrimarnos que se sabía que la gente iba a estar ahí y creo que fue un gran gesto del club y nosotros de nuestra parte poder estar porque creo que la Real Sociedad no solo son jugadores sino como se dice viene esa afición el socio el canchero es todo entonces esos actos son los que que unen más a una a una institución y la hace grande bueno le agradezco a Griezmann pero este es parte de lo que tenemos los atacantes este a veces le toca a uno a veces otro yo creo que la parte más difícil es meterla y eso lo hizo bien lo hizo bien Griezmann así que todo el mérito de él porque este hay que también estar acertado en un un balón que va muy cerrado con poco ángulo y creo que fue un gran gol y bueno fue el gol ese un poco de de la tranquilidad de nosotros ser en Arno donde ellos también fue un golpe duro el empate y nosotros pudimos hacer un poco mano nuestro juego si ya ya también lo habíamos entrenado no en este partido sino ya para partidos anteriores que que cuando las faltas son de ahí este casi siempre lo mejor es buscar portería no solo en este caso porque pasa y pica sabiendo que para el portero es difícil sino también que la puede peinar un compañero tuyo o mismo uno de ellos entonces son a veces golpeos que que se que con una peinada o algo la segunda jugada puede ser muy peligrosa y fue lo que se buscó y por suerte fuera era el segundo gol para nosotros y y nos pusimos la verdad que una alegría grande ponerte ventaja más como había empezado el partido que que se había empezado perdiendo sí también también estamos peleando con con el Málaga también ha perdido muchos puntos todavía los tenemos al alcance se está peleando con con Lumbete y son creo que equipo con con mucha historia con con mucho peso y y equipo muy fuerte en la liga entonces eso habla que que la real es uno más uno más de ellos este que estamos a la altura y lo hemos demostrado este bueno no sé si de principio de año pero si de de la fecha 9-10 que ya estamos estamos fuerte y y hemos agarrado una dinámica muy buena que cada equipo que sabe que va a jugar con la real este le va a costar ganarle entonces por ese lado nosotros entre nosotros mismos sabemos que que tenemos este una buena dinámica que estamos creando peligro que nos estamos sintiendo muy bien y sabiendo que el rival viene con mucho cuidado este porque sabe que la real en cualquier momento le puede hacer daño no yo creo no estamos para cuenta sino este sabemos que dependemos nosotros mismos nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo depender de nosotros mismos porque tenemos todavía muchos rivales con que competir rivales directos como este mismo este fin de semana que que el Betty que viene que viene con nosotros ahí peleando por por estar con los arriba y y son partidos importantes cada equipo se empieza a jugar se empieza a jugar algo este y nosotros seguir manteniendo esta esta línea de victoria o de empate de siempre estar sumando que creo que que es bueno y te sigue generando buenas sensaciones nosotros vamos a pelear hasta final este ya veremos los puntos que dicen este los partidos que dicen y y como te digo dependemos de de nosotros mismos nosotros ganando todos estos partidos que que son clave de aquí a a final porque al fin y al cabo te vas a encontrar también con con equipos que se van a estar jugando al descenso con equipos que que van a pelear por Champions entonces cada partido tiene tiene una historia diferente pero son tres puntos importantes para todo entonces ir partido otra partido ir al Betis ahora jugar contra el Betis ahora es lo primordial ganar estos tres puntos creo que lo que vamos a buscar e intentar de minuto cero y bueno ya iremos hablando partido a partido y y al final del campeonato si todo sale bien así que soñamos y queremos este si hay que ser ambicioso y si se puede pelear por la Champions se va a pelear muy contento con la actuación personal y creo del equipo eso te creo que es primordial que el equipo tenga buenos rendimientos te hace sentir muy seguro a la hora de defender el equipo está siendo muy 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 compacto está siendo muy solidario y eso hace que todos estemos trabajando de la misma manera y a la hora de atacar eso te ayuda a estar más suelto a encarar más a jugártela un poco más y no estar con el miedo de perderla y que quede mucho espacio atrás sino que saber que si la perdés el equipo te respalda y eso como delantero te ayuda mucho y creo que es lo que estamos sintiendo de invitar el campo hacia arriba estamos teniendo libertad para jugar para tener movimiento están apareciendo las ocasiones de gol y estamos sacando resultados que creo que es lo importante y siempre se está sumando y eso es donde te lleva a que estés peleando con la barriga